Hola, hola, muy buenas tardes, saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo, llena de energía, ya de repente estamos sintiendo por fin algunos calorcitos que bueno, yo entiendo, todavía estamos en invierno, pero bueno, ya estos climas, esperemos que también los aires ya estén bajando porque sabemos que representan siempre un peligro estos aires que están luego en San Luis Potosí. Tendremos hoy, de verdad, un programón porque estará con nosotros el doctor Rubén López Revilla, él es jefe de la División de Biología Molecular y bueno, y fundador, miembro fundador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica hace el IPICID, que señores, está de manteles largos este año, de verdad es que habrá una participación muy muy intensa y usted sabrá pues todo lo que hace el IPICID, más allá de los que ya estamos quizá inmersos en el sector, pues señor, señora, que usted nos está escuchando, que usted dice, ay sí, por ahí al lado del colegio, del Coposit, ahí cerca de la presa, que son un chorro de edificios, que son los laboratorios, que ahí están todos los científicos, bueno, que usted sepa realmente el impacto y la importancia que tiene este importante centro de investigación aquí en San Luis Potosí. Y pues bueno, felicito de verdad que en este marco es el primer programa del 20 aniversario del IPICID, felicito a todos aquellos que han construido esta importante institución, divulgadores, directivos, académicos, gente de gobierno, a todos aquellos que han construido y en especial a nuestros investigadores y aquellos becarios que han construido también la historia del IPICID. Le va a encantar la plática del día de hoy y también la selección musical. Quédese con nosotros, le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com, en Magnética en el Facebook, XHAWD107.1MHz y como siempre saludo a nuestros coterráneos de la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un fuerte abrazo para ya todos los que nos están escuchando en Magnética, en Dolores Hidalgo, al señor Alejandro, a la señora Lupita, Alex Sofi y Alejandro Hernández, que siempre nos está escuchando. Saludo a Roberto Alonso en los controles y a Raquel Pérez, que también está como siempre presente. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rubén López Rebilla. Doctor, bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto tenerlo y bueno, más allá como jefe de la división de biología molecular, pues yo creo que vale la pena también retroceder un poquito en el tiempo en decir de dónde nace, de dónde emana la necesidad o también el proyecto de impulsar un centro de investigación como este aquí en San Luis Potosí. Bueno, pero primero quiero decir que ahora que estamos celebrando el vigésimo aniversario de la fundación del EPICIT, vamos a celebrar cada mes una de las dependencias sustanciales. Las divisiones. Ajá, las divisiones y los laboratorios nacionales, el consorcio de investigación de zonas desérticas, etcétera, ¿no? Ya. Y el mes de febrero le toca nada menos que a la división de biología molecular y por eso estoy aquí. Así es, así es. No, pues un gusto de verdad y que bueno, precisamente en ese tenor que estamos celebrando este vigésimo aniversario, pues también la creación de dónde viene. Claro. La definición de estas divisiones, es decir, bueno, la gente podrá preguntar, bueno, ¿y por qué definieron esas cinco y quizá no otras, no? Claro, claro, sí, bueno, esto empezó a fines de los noventa. Ajá. O a mediados. Yo conocí a José Luis Morán, al doctor José Luis Morán, que fue el director fundador del EPICIT a principios de los años noventa y a mediados de los años noventa fue cuando ya más o menos cuajó la idea de hacer el EPICIT y esto se hizo en parte en la época del licenciado Horacio Sánchez Unzueta. Así es. Cuando él era gobernador del estado. Hablando con él, José Luis consultó cuáles serían las áreas, digamos, estratégicas que había que abordar desde el punto de vista científico y tecnológico en el estado, ¿no? Y entonces fue que se decidieron más o menos las divisiones académicas del EPICIT, que son biología molecular, ciencias de materiales o materiales avanzados y nanociencias, ciencias ambientales, que al principio se llamaba ingeniería ambiental y manejo de recursos naturales, geosciencias y matemáticas aplicadas. Esas son. Así fue como se decidió cuáles serían las áreas principales del EPICIT. Y que bueno, en ese sentido, ya adentrándonos a la parte de la división de biología molecular, que bueno, yo creo que también la gente dice, bueno, si refiere el nombre, pero a veces no, no se los, no, no tenemos a veces la forma en decirles, bueno, que ellos lo entiendan precisamente en qué se encarga la biología molecular. Claro. Porque luego dicen, ah, sí, la biología. Y luego, luego relacionamos, o hasta le preguntan a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes o a los señores que dicen, ah, sí, pues los animales y cuando abren los animales y las plantas de la biología y consideran que es eso, ¿no? Pero sí en términos, como dicen en español, en sí, de qué se encarga la biología molecular. Sí, la biología molecular es, digamos, que una rama de la biología que se encarga de analizar los procesos biológicos en el nivel molecular. Así es. Y es una rama realmente revolucionaria de la biología, porque deriva de dos ramas principales, de, por un lado, la estructura de las moléculas, de las macromoléculas, que son las proteínas y los ácidos nucleicos y la genética. Ok. Ok. Sí. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, muchos físicos o físicos brillantes se iniciaron en la biología usando como modelo Scricchia coli, una bacteria del intestino humano como modelo genético. Ok. Y después se utilizaron como modelos todavía más sencillos de genética los bacteriófagos, que son los virus que atacan a las bacterias. Ok. Ok. Entonces, los grupos que desarrollaron el conocimiento básico de la genética bacteriana y de los bacteriófagos, se dieron cuenta que el material genético de los bacteriófagos es el ácido desoxirribonucleico. Ok. Ok. Porque se fijaron que al infectar las bacterias, lo que se heredaba en la progenie era el material genético y no las proteínas que forman la estructura, digamos, externa, la cápside de los bacteriófagos. Ya. Entonces, esa fue una evidencia importantísima y además fue la primera vez que se usaron radioisótopos fósforo radiactivo para marcar el material genético, el ácido desoxirribonucleico del bacteriófago T4. Ya. Ok. Entonces, se entendió que el DNA, bueno, el ADN, era el material genético de los bacteriófagos y se dieron cuenta después de que tenía razón un investigador que había descrito a principios de los años 40 también que el principio transformante de las bacterias era el ácido desoxirribonucleico también. En los años 20, un grupo de investigadores encontró que si se usaban estreptococos neumonía o diplococos neumonía, o sea, los agentes causantes de la neumonía en los humanos, y se inyectaban por vía intraperitoneal a los ratones, los ratones se morían con las bacterias estas virulentas, si aislaban las bacterias del peritoneal y las cultivaban, vieron que había colonias rugosas y lisas, y las separaron y las probaron por separado también en los ratones, entonces vieron que las colonias lisas no eran más virulentas, ya habían perdido la virulencia, en cambio las rugosas sí seguían siendo virulentas. Ya, y que bueno, digo, y ahorita antes que me gane un poquito el corte, doctor, esto obviamente nos abre, nos abre un panorama tremendo de aplicación en donde interviene precisamente la biología molecular, este, desde, desde, y bueno, y la entraña de lo que implica la, la, los desarrollos, pues, bélicos, los armamentistas, que luego a veces los relacionamos por cuestiones de ciencia ficción, no es ninguna ciencia ficción, es, es una realidad, lo, lo que da a veces el impulso, a veces de los conflictos, en términos que impactan en la medicina, en lo social, y bueno, güey, todo lo relacionado con la cuestión genética, que también ha venido a ser revolucionario. Y bueno, yo le quiero decir a usted que nos está escuchando, estamos con el doctor Rubén López Revilla, y señores, nos vamos con una rola que de verdad, el doctor nos trajo selección de primer nivel. Esto es Yesterday con los Beatles. Regresamos. Estamos de vuelta en Coposit Radio, gracias que nos esté escuchando, yo nada más le quiero recordar que está la convocatoria abierta de becas al extranjero, Conacyt Regional Centro 2020. Es muy importante que si usted visualiza, o sus hijos, o algún familiar, algún conocido, alguien que de verdad tiene interés de especializarse en el extranjero, le comento, esta convocatoria cierra el 8 de mayo del 2020, así que no lo olvide hacer, que si ahí puede usted googlear directamente en la página del Coposit, está la convocatoria abierta de becas de posgrado al extranjero, y le comento algunos datos interesantes. Hay 17 áreas para nivel maestría y otras 19 en nivel de doctorado, que por ejemplo, yo ya le venía comentando que algunos datos interesantes, por ejemplo, que en el caso de doctorado, también ya aplica el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, hay áreas como Logística y Cadena de Suministro, Manufactura Avanzada, Minería y Materiales Avanzados, Nanotecnología, que bueno, más allá de contextualizarnos en el entorno industrial, en San Luis Potosí, que es un motor muy, muy importante, pues también hay otras áreas de aplicación, que no nada más es en la parte de manufactura, sino también inclusive en la de servicios, en las pymes, que bueno, mayores informes en el Consejo de Protección de Ciencias y Tecnología, ya nos conoce en la página clp.gob.mx.copocit, o ya sabe, estamos ahí unos pasos de la entrada a la presa José, y mejor aún, más fácil, pegados al IPCIT. Y precisamente, yo le comento a quienes apenas están sintonizando con nosotros, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rubén López Revilla, que ya venimos platicando, y doctor, bueno, no quiero perder esa línea de contextualizar la relevancia del desarrollo de la genética, nos habíamos quedado en esa parte de la historia que veníamos retomando desde los años 40 y 50. Ah, sí. Sí, les decía que se... Avery, que era un microbiólogo que trabajaba con las bacterias que producen la neumonía o la pulmonía, encontró que si cultivaba las cepas estas rugosas, y las usaba para infectar ratones, los ratones se morían, ¿sí? Pero si las calentaba, y las mataba por calor, y las inyectaba, no pasaba nada. Ya. Sí. Y si inyectaba las cepas lisas, por su cuenta, a los ratones tampoco pasaba nada. Pero cuando mezcló las cepas rugosas muertas con las lisas vivas, se produjeron, se murieron los ratones y pudo aislar bacterias vivas que formaban colonias rugosas. Entonces pensó, ¡ah, caray! Entonces las muertas malas, las virulentas, tienen algo que pasa a las que no son virulentas. A las que no están virulentas. Y eso puede ser el material de la herencia, ¿no? El material genético. Y después se demostró, sí, el principio transformante es el ADN de las bacterias también. Ya. Ok. Y ahí quedó establecido con los bacteriófagos y las bacterias que el material genético, lo que forman los genes, es el ácido desoxirribonucleico. Y que bueno, esto da una pauta tremenda a los estudios y a la amplitud que impacta en la sociedad sobre... Y bueno, hoy en día seguimos hablando de eso, de hay enfermedades que ni siquiera se han podido demostrar si son de carácter hereditario o no, o la transmisión de ciertas enfermedades y no lo son. Digo, ahí la gran relevancia del área de la genética. Ok. El siguiente avance así crucial del conocimiento en biología molecular fue el modelo de la doble hélice de Watson y Crick. Watson y Crick publicaron en la revista Nature de 1953, en abril de 1953, que el material genético, el ácido desoxirribonucleico, es un polímero de dos cadenas paralelas, ¿sí? Que contienen la información, o sea, que están formadas por moléculas que se llaman bases, repetidas, a lo largo, y las bases son cuatro, adenina, guanina, citosina y timina. Así es. Son las letras A, G, C, T, T, ¿ok? Y la secuencia del ADN, entonces, está dada por esa secuencia de las letras. Es una cadena larguísima. Y el hecho de que haya dos carenas paralelas quiere decir que hay complementariedad, que una base de una cadena forma un par con la otra. y entonces las dos al separarse sirven de molde para hacer copias. Fantástico. O sea, el material genético contiene la información para su propia replicación, para que se hagan copias. Y entonces la información genética es la secuencia de las bases en el material genético. Es un concepto fabuloso que revolucionó la biología porque además unificó todas las disciplinas ahora todas las disciplinas de la biología tienen que asociarse y se fundamentan por eso le llaman la molécula de la vida, ¿no? El ácido desoxidivo nucleico y los ácidos nucleicos en general. Claro. Y eso ha implicado un avance increíble porque a principios de los años 70 hubo investigadores que pudieron poner genes de una especie en otra. Por ejemplo, el gen de la insulina en vectores de expresión de bacterias y pudieron producir proteínas recombinantes que se llaman, ¿no? Ya. Que son proteínas terapéuticas o pueden usarse para vacunar o bla, 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 lo que sea. Eso increíble. Y luego a mediados de los 90 empezó el proyecto del genoma humano. Sí, 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 recuerda. O sea, la idea de secuenciar el genoma humano completo y si se dan cuenta se sabe que si uno digamos cuantifica los pares de bases que hay en cada célula que tiene una copia completa del genoma humano hay tres mil millones de pares de bases en secuencia y la secuencia de esos tres mil millones pares de bases es lo que es la información genética de los humanos. Es como si fuera la ficha técnica de cómo producir y ahí está la información para todos los procesos de la vida. Y que bueno perdón doctor en este sentido creo que de alguna manera se relaciona y que a veces creo que se utiliza de manera correcta en algunas áreas y en otras que la gente yo creo que la puede malinterpretar las cuestiones de mutaciones o sea la recombinación de elementos pues de alguna manera no sé hasta qué grado las consideran o cómo está considerado o sea las mutaciones si se ponen a pensar que la información es la secuencia de las bases en el material genético pues las mutaciones son la base de la evolución así es el cambio en la secuencia es una mutación y la mutación puede ser de un par de bases nada más puntual o puede ser por fragmentos que pasan de un lado a otro y además puede haber transmisión horizontal del material genético por ejemplo las bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos generalmente adquieren elementos genéticos autónomos diferentes de los cromosomas que llevan la información para la resistencia a los antibióticos ok y bueno así también se transmiten enfermedades infecciosas los virus por ejemplo lo que estamos escuchando ahorita por ejemplo ahorita que está en boga esta situación del coronavirus y todo pues bueno también la cuestión genética y la investigación acerca de pues obviamente incide en todo esto ahora con el afán de secuenciar el genoma humano avanzó muchísimo la tecnología para la secuenciación por ejemplo acaba de aparecer un artículo en donde se han secuenciado el genoma completo de 2600 casos de cánceres o sea decodifican absolutamente o sea de hecho Renato Dulveco que fue un investigador que ganó el premio Nobel donde yo por cierto hice el postdoctorado él fue el que propuso que el cáncer es un fenómeno tan complicado que no se podría abordar más que con el conocimiento del genoma completo del humano y ese fue uno de los argumentos para ponerse a secuenciar el genoma humano pero ahora se pueden secuenciar los genomas de cualquier bicho de cualquier especie y se pueden hacer estudios de relaciones filogenéticas impresionantes ayer por ejemplo la doctora Olmedo que es la directora del CINVESTAD vino a darnos una conferencia magistral también en el mes de la biología molecular y nos habló de todas las especies bacterianas que ellos han podido identificar en cuatro ciénegas por ejemplo puede analizarse la biodiversidad pero de una forma increíble rapidísima y con muchísima precisión y que bueno aquí me llama también la atención que necesariamente esta cuestión de la codificación del genoma humano pues también implicó un desarrollo tecnológico a nivel de laboratorio brutal o sea la tecnología pues obviamente no a la que cuando lo cuentas o sea por ejemplo en el IPC nosotros tenemos un laboratorio que se llama Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola Médica y Ambiental en donde damos servicio de secuenciación ustedes decodifican generan toda la cadena la secuencia si uno quiere hacer estudios de diagnóstico por ejemplo yo también trabajo un poco en farmacogenética entonces para identificar las mutaciones que entre los humanos no decimos mutación porque a nadie le gusta decir que es mutante así es menos a los niños ahora tenemos polimorfismos ya ese es el término claro porque ese es el término porque no somos homogéneos idénticos todos o sea nos parecemos muchísimo en el genoma pero algunos algunos genes podemos tener un poquito diferente es un cambio de una base por otra claro y entonces es un polimorfismo una forma diferente la multidiversidad como especie que tenemos y de verdad es un honor tenerlo yo nada más le voy a pasar este dato interesante el doctor López Revilla es el primer genetista graduado de nivel doctorado del Simpestaf entonces de verdad es un honor y la trayectoria que tiene el doctor bueno estamos con la boca abierta de los temas digo acabo de aprender algo importante o sea no es mutación son polimorfismos los que se van dando y bueno la variedad la variedad de las áreas yo creo en las que incide obviamente la biología molecular vamos a estar hablando más acerca respecto no se vaya ya vamos con otra rola que esto para mí es verdaderamente un himno a la cultura al arte y esto es también de los Beatles y nos vamos con Imagine estamos de vuelta en Composite Radio estamos entrando a la segunda mitad que de verdad estamos con la boca abierta porque bueno de verdad estamos recibiendo una cátedra de parte de nuestro invitado de honor del día de hoy el doctor Rubén López Revilla él es jefe de la división de biología molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica hace aquí en San Luis Potosí Centro Nacional Conacy de Lipicid un fuerte abrazo y también aprovecho para saludar a todos los que nos están escuchando en el Colsan otro centro de investigación Conacy del área social del área humanística fuerte saludo por ahí a todos los colegas y compañeros este divulgadores investigadores del colegio de San Luis así como los que nos están escuchando de Lipicid y bueno ya nada más yo recordarle que está en puerta el próximo seminario CIE la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la Universidad Metropolitana Unidad Azcapotzalco y la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y de la Autónoma de Ciudad Juárez el Seminario CIE Sistema de Información de Estudiantes Agresados y Empleadores que se celebrará el próximo 4, 5 y 6 de marzo de este año en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este seminario está dirigido a académicos tomadores de decisiones alumnos de licenciatura y posgrado así como público en general y algunas de las líneas temáticas que tendrá este seminario son estudiantes de educación superior y consideraciones de género egresados y consideraciones de género empleadores mercados laborales y consideraciones de género que de verdad bueno pues es también una cuestión fundamental y bueno yo también quisiera entrar un poquito en materia pues de aquellos proyectos que ustedes han desarrollado en la División de Biología Molecular todo el talento que tiene ya nos mencionaba también ahorita previo al corte pues han egresado más de 300 estudiantes de nivel posgrado de posgrado del IPICID y que bueno en este sentido ¿cuáles han sido quizás los proyectos que para usted de alguna manera han dejado huella siempre sucede eso que en este proyecto de alguna manera vimos un impacto tremendo social algo que nos pueda compartir al respecto bueno nada más hablando un poquito del posgrado quisiera decir en el IPICID hay 10 posgrados 10 programas de posgrado que son 5 de maestría y 5 de doctorado porque somos 5 divisiones académicas y cada una de las divisiones tiene esos ofrece maestrías y doctorados y hay niveles de calidad en los posgrados el CONACYT los evalúa y el nivel más alto es el que se llama de competencia internacional entonces nosotros en Biología Molecular fuimos los primeros posgrados en maestría y doctorado que alcanzamos el nivel internacional ok eso es muy importante para que los jóvenes sepan que tenemos un reconocimiento de la calidad del posgrado claro que están al nivel de el más alto por un lado y por otro lado también la producción la eficiencia de nuestros posgrados es altísima porque de los 800 graduados que había en el IPICID a fines de diciembre del año pasado 300 fueron de Biología Molecular es grande o sea la tasa casi el 40% del total de todos los egresados hasta ahora claro nosotros fuimos el primer posgrado que tuvo un núcleo académico de más de 12 profesores y pudimos avanzar muy rápidamente ya sí pero pero bueno eso es muy importante para que los jóvenes lo sepan y bueno yo aprovecharía también doctor preguntar por ejemplo 300 es una representación una representación fuerte o sea la tendencia muy fuerte hacia el área de Biología Molecular usted visualiza o tiene una percepción de que por qué quizá haya más inclinación hacia los estudios de parte de los jóvenes hacia esta área distinto quizá a otras que pudiera haber en el mismo si yo pienso que es que las licenciaturas por ejemplo afines de Biología Biofísica de Ingeniería o Biotecnológica etcétera tienen una base de Biología Molecular entonces hay muchísimos aspirantes para para la Biología Molecular de en el nivel de posgrado y en el término por ejemplo un poquito de género participación entre hombres y mujeres eso es importantísimo no 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 es otra cosa que no nos pueden achacar que también no no pueden decir al contrario dos tercios de los graduados son mujeres o sea el 66% más o menos sí más o menos son mujeres las que están liderando sí 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 claro de alguna manera tienen un poquito mayor de habilidad en este sentido ellas quizá no sé a nivel de laboratorio a nivel de porque se habla por ahí también yo pienso que destacan más ¿no? actualmente las mujeres tienen son más más dedicadas y más ¿qué se puede decir? tienen mejores calificaciones ¿no? más comprometidas y bueno porque los requisitos para el ingreso no son fáciles o sea tienen que pasar un curso propedéutico tienen que tener cierto nivel de dominio de inglés certificado con un examen de una agencia como el TUEFL propia certificación claro y no es fácil que entre y que bueno en este sentido yo creo que ahorita que usted comenta precisamente la presencia en la habilidad en el inglés pues también es importante cuando ellos de alguna manera o los investigadores como tal pues también tengan algunas estancias o algún doctorado que también tengan en el extranjero creo que una experiencia en el extranjero también fortalece a forjar a los investigadores el lenguaje de las ciencias ingleses igual que era el latín en la edad media el lenguaje de la gente culta en la actualidad la ciencia usted tiene que comunicar en inglés y entonces pues si hay que cuando menos entenderlo leerlo claro y que tengan la habilidad y dos que también tengan esa capacidad de socializar de alguna manera y de saberse vincular porque hoy en día los proyectos finalmente son interinstitucionales interpaíses y bueno yo creo que también el que los jóvenes de nivel posgrado a veces tengan alguna estancia en el extranjero pues les ayuda también claro ayuda mucho y además nos conectamos y podemos hacer colaboraciones con grupos más consolidados y que tengan más recursos que en ese sentido precisamente en esos términos de colaboración ustedes a nivel de visión de biología molecular con quienes han tenido participación en el extranjero bueno prácticamente todos de todas partes del mundo bueno principalmente Estados Unidos y Europa obviamente claro y de proyectos que hayan desarrollado que usted diga sabe que esto es lo que yo creo que lo que pasa es que sus top favorites como dicen no no creo que sea fácil no no de la cantidad de vida lo que pasa es que nosotros tenemos tres áreas agrobiología biomedicina y biotecnología si y en todo eso hemos tenido bastante éxito si en agrobiología por ejemplo tenemos grupos que trabajan sobre el estrés biótico o abiótico o sea el frío el calor la sequía el exceso de agua que produce que pasas sobre las plantas y entonces hay grupos varios investigadores que están haciendo estudios sobre cómo se puede mejorar la agricultura si con modelos específicos y que ahora bueno aquí me llama la atención también nos comentaba por ahí en uno de los cortes que bueno de alguna manera también ha habido proyectos que inciden en la velocidad de crecimiento de las plantas que eso también bueno de qué manera se da no por ejemplo bueno el doctor Alpuche tiene estudios para mejorar también el crecimiento de él hizo el doctorado en Inglaterra y es era experto en tomates su tesis doctoral en maduración de los tomates y entonces ha trabajado con muchísimos grupos de agricultores aquí en Villa de Arista por ejemplo y que tiene un impacto tremendo también para diagnóstico y detección de infecciones que afectan a las plantas él hace eso también el doctor Sergio Casas el doctor Francisco Jiménez Bremont es un experto reconocido en la genética y además ha hecho un trabajo impresionante para mejorar la producción de huitlacoche aparte de nuestra planta madre ¿no? Sí, sí porque él interesante él trabaja trabajó en huitlacoche antes de venir acá él hizo el doctorado en el simestado de Irapuato y se asoció con agricultores que producen maíz en Río Verde y entonces identificó las cepas de huitlacoche y entonces puede inocular y producir huitlacoche que tiene un valor agregado muchísimo más alto que el propio maíz ¿no? Claro en fin claro sí, sí y que comercialmente pues también inciden en el impacto de la economía internacional digo de la representatividad que tiene México para exportar un industrio tan importante como es el agro por ejemplo por ejemplo el doctor el doctor Luis Salazar que actualmente es el director ha trabajado mucho en la adipogénesis o sea cómo se transforman los fibroblastos en adipositos y eso está relacionado con la obesidad y la diabetes y ha estudiado también muchos principios activos de plantas que tienen efectos sobre el transporte de la glucosa y la resistencia a la insulina que ya es propiamente el como dicen el detrás de cámaras de lo que realmente produce nuestros hábitos alimenticios lo que nos metemos al cuerpo ¿no? y de por qué estamos así y cómo pueden usarse principios activos de las plantas para tratar la diabetes o prevenirla ya sí Alejandro de las Peñas y Irene Castaño trabajan con Candida Glaurata que es un patógeno oportunista y ellos ¿cómo funciona? Candida Glaurata pues es un un hongo parecido a Saccharomyces a las levaduras de la cerveza no muy lejano ¿sí? que puede producir infecciones en pacientes que tienen catéteres y que están en terapia intensiva ¿no? y que entonces los que tienen las defensas un poco disminuidas y que tienen catéteres implantados por mucho tiempo pueden tener esas infecciones por esa vida ¿no? y ellos han desarrollado también patentes para identificar cuáles cándidas son las que están afectando a los pacientes por ejemplo ¿no? que maravilla de verdad es que estamos teniendo un programa de primer nivel si o no Rachel y estamos yo le platico estamos platicando ahorita con el doctor Rubén López Revilla él es jefe de la división de biología molecular y estamos entrando a la etapa final de Composite Radio no se ve y vamos con una rolota también de este cuarteto de Liverpool y esto es I want to sigue escuchando los avances los logros los proyectos las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro estado el progreso se logra con ciencia tecnología e innovación comunícate con nosotros al 128 83 84 y 85 Magnética FM con un gran enfoque científico social cultural tecnológico musical informativo humano productivo Magnética FM 107.1 Megahelts es el momento de escuchar Magnética FM juvenilmente Clásica Esta es la hora en Magnética Es la hora 14 49 minutos La temperatura 24 grados La humedad 18% La mejor manera de desarrollar nuestro mundo es conciencia tecnología e innovación En un momento continuamos Estamos entrando a la recta final de Composite Radio Gracias que nos esté escuchando desde la casa desde la oficina desde el coche ya recogiendo a los hijos o llegando a comer buen provecho para todos y que bueno yo le comento hemos tenido una plática una charla de lo más interesante que yo creo que imposible abarcar todo lo que incluye precisamente el estudio el impacto y la aplicación de la biología molecular hoy en día porque bueno tan solo en el último segmento hemos viajado desde cuestiones del agro hasta cuestiones de la medicina de la identificación en catéteres para pacientes y bueno también un elemento fundamental yo escuchaba y que también creo que es de interés no hace mucho tiempo escuchaba que no nada más la cuestión de transgénicos se daba en alimentos sino que también pues obviamente se dan en animales para buscar algunas curas y todo yo en algún momento también escuchaba que jugaban un poquito con así escuchaba yo el término que era engañar a las manzanas que de alguna manera jugaban con la temperatura para que su maduración también pues se viera desacelerada o acelerada entonces también involucra pues cuestiones de estudio de la genética cuestiones del agro y ahí estamos hablando hasta de signos de pesos digo realmente en términos de lo que impacta que un agricultor o un productor alguien que exporta alguien que vende pues tenga más rápido o más pronto pues toda su cosecha si bueno déjame decirles por ejemplo la doctora Paulina Barba es experta en amaranto en amaranto entonces ella tiene muchos proyectos sobre el amaranto y que de ahí obviamente es un mercado y se usa para los desayunos escolares y bla 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 si y este y además hace muchos estudios de diagnóstico molecular también analizando las proteínas sobre todo y Antonio de León que hace biotecnología también principalmente es experto en mezcal en mezcal también se mete a la cuestión de alteración no no bueno porque él ha trabajado en eso de las fermentaciones y tiene un servicio analítico para evaluar la calidad del tequila las tequileras tiene convenios con empresas tequileras y él identifica compuestos que pueden ser dañinos en los licores que bueno esto lo hace también muy interesante digo no me refiero nada por la cuestión del mezcalo de tequila sino ya no estoy hablando a nivel de de cata del tequila sino precisamente de algunas cuestiones o compuestos sí por ejemplo el laboratorio de biotecnología nacional de biotecnología que tenemos también puede ser diagnóstico molecular de especies microbianas sí que pueden ser muy importantes para la agricultura o la ganadería o para la medicina humana y en este sentido digo la dinámica que tienen como división también como laboratorio nacional pues bueno también existe un acercamiento y una vía de vinculación para que gente que se dedica al agro hasta la medicina y todo oye yo quiero que me hagas un estudio yo como tequilera claro claro sí nosotros tenemos una un departamento de vinculación que se encarga de enlazar a los empresarios o productores con los investigadores según según el área o el problema que haya que abordar claro porque digo yo de alguna manera alguna vez escuchaba que dicen bueno el IPC que daba servicio público y no es es un servicio pues finalmente para industria privada para las instituciones públicas se puede dar asesoría o diseño o ejecución de proyectos claro cuántos investigadores componen la división doctor somos 16 entre ellos son dos investigadores de catedras con la CIT los otros 14 somos de planta ya y que bueno son los que están participando en el desarrollo de los proyectos y también los jóvenes de posgrado pues de alguna manera también aportan y yo por ejemplo trabajo con cáncer cervicuterino o sea hacemos diagnóstico molecular del virus del papiloma humano por ejemplo y he trabajado en epidemiología molecular de la tuberculosis nosotros hicimos el primer estudio de identificación de micobacterium tuberculosis con métodos moleculares en todo el estado sí y encontramos por primera vez a micobacterium bovis que es la especie que produce la tuberculosis bovina ok que es muy importante y que además se transmite a los humanos así es entre humanos puede transmitirse también el bicho este el micobacterium bovis entonces ustedes con la capacidad de identificarlo y todo pues bueno de alguna manera un campo de prevención también producen ustedes y damos servicio por ejemplo de diagnóstico del virus del papiloma de los genotipos del virus del papiloma que bueno ya también es algo de una incidencia también que despegó mucho estos últimos años digo creo que no se escuchaba con la frecuencia con la que ahora lo estamos escuchando y es una incidencia pues a nivel mundial bueno lo que pasa con el cáncer cervicuterino que es uno de el segundo cáncer de las mujeres después del cáncer de mama el que tiene digamos la característica biológica de que se sabe que es causado por la infección persistente de este virus entonces si se identifica la infección se puede prevenir el cáncer y además desde principios de los años 2000 se desarrollaron vacunas basados en el conocimiento científico claro si no se hubiera sabido que el virus del papiloma es el causante de la enfermedad no se hubieran secuenciado los genes y visto cuáles son los que pueden ser como antígenos para hacer la vacuna y hay vacunas que se están aplicando a las niñas en el quinto año de primaria desde más o menos 2008 2009 ya que debido a la edad pues es la edad ideal antes de que empiecen a tener actividad sexual entonces esto está cambiando el panorama totalmente del cáncer cervicuterino y de las infecciones por virus del papiloma en el mundo no y que finalmente incide en una política pública hasta de atención claro post que dicen oye es como el caso de obesidad y estoy teniendo graves problemas en la cuestión de diabetes y de muchas enfermedades que bien se pueden prevenir de acuerdo a los hábitos del ciudadano de los derechohabientes y que es el caso del papiloma que de alguna manera pues hay un efecto de prevención que evita a que llegue a un costo público en materia de salud pues altísimo si bueno esa es una cosa voy a aprovechar para el comercial pero es muy importante que las mujeres sepan que hay formas de detección molecular de la infección por el virus ok y eso es más sensible y más específico que el método de papá Nicolau ah interesante o sea la mujer que no tiene infección no tiene riesgo claro claro pero bueno esto hay algún lugar donde puedan acudir o como se hacen estos estudios nosotros hacemos esos estudios ustedes hacen esos estudios los ofrecemos al público desde hace muchísimo que maravilloso yo creo que este y perdón a pesar de esta cercanía con el IPC de verdad es la primera vez que lo escucho y yo creo que valdría la pena donde los pueden encontrar a usted doctor ahí en el IPC algún dato de contacto como pueden acercarse a través de vinculación creo que es muy importante que la ciudadanía lo sepa pues pueden hablar por teléfono directamente ahí en las instalaciones de IPC que bueno yo sé que está muy muy grande el IPC no no Mireia de la Garza que es mi técnica se encarga de los contactos puede ver toda la parte de contacto con Mireia de la Garza 834 2021 ok 834 2021 ahí en la división con Mireia Sánchez señor señora pasen la voz y si usted no lo alcanzó a escuchar yo nada más aquel que lo haya escuchado que haya sido hombre pase la voz señor tenemos que comunicar esto esto es creo importantísimo el doctor nos acaba de dar un cierre de oro ahorita en el programa porque es muy importante señores de verdad es que sin la ciencia este mundo no avanza y bueno finalmente doctor yo agradecerle un honor que nos haya acompañado el día de hoy y quiero disculparme de que no puedo hablar de todo lo que hacemos claro no 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 bueno no mencioné algunos de mis colegas y los trabajos tan importantes y tan hermosos que de vez ellos han llevado a cabo no y va a ver que los vamos a tener en este marco de 20 aniversario del IPCID este a toda esa a toda esa gran comunidad de investigadores pero bueno de verdad ha sido un honor el contar el día de hoy con el doctor Rubén López Trevilla el ex jefe de la división y bueno miembro fundador del IPCID yo le comentaba el primer genetista graduado del CIMPESTAB en la Ciudad de México un honor haberlo tenido el día de hoy doctor muchas gracias muchísimas gracias y de verdad es que bueno yo estoy encantado con este programa sin más les recuerdo que el COPOSIT es su mejor aliado en vincular financiar capacitar y divulgar en materia de ciencia tecnología e innovación estamos a sus órdenes en slp.gov.mx diagonal coposit nuestras redes sociales facebook arroba coposit facebook consejo potosino de ciencia y tecnología y en youtube como coposit y ya sabe que estamos aquí unos pasos de la entrada a la presa San José en camino a la presa número 985 gracias a la fundación Nicola Tesla AC en los controles gracias Roberto Alonso gracias a Ana Alex Alemendizábal y a Raquel Pérez por todo el apoyo saludo a todo el gran equipo del coposit y del IPCID a todos los miembros de la red de divulgación y antes de cerrar con más música a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera directora general del coposit yo soy Edgar Jiménez y nos vamos con esta super rola también de los Beatles que esto es Paperback Writer hasta la próxima Paperback Writer y nos vemos en el próximo